De algo grato, como siempre es, bueno, recordar como un buen tema musical, recordar los hechos y demás, pasamos a algo no tan grato que siempre pobre tiene la responsabilidad de informarnos y analizarlo, Claudio Verón. Claudito, ¿cómo estás? ¿Te fugaste en un recipiente de algún lado? No, no, estoy dando vueltas por ahí. Sí, como es, uno que hace, pero bueno, todos los colegas están haciendo este tipo de trabajo, en las secciones o en los segmentos policiales de los medios, terminamos diciendo fundebreros y tirando siempre las malas noticias, pero bueno, es así, es así. Entre las malas noticias, bueno, otro muerto más, ayer, un chosario, esto fue la Ramona, que Sanderson fue en la zona sur, actualmente, en, ya te digo, hay personas vecinas, el 4.700, a tres años de ahí, más personas vecinas en Isola, hubo una balacera, tal es la que va a ver con esto también de la muerte, son hombres, son apellidos, son gente que va sumando listas de los casi 90, y una modalidad que sí, me gustaría hacer, lo que le dije allí, esto de entre serias se contrasta, o si cae con la matanza, sus contribuyentes, a sus animales comerciales. Estos chicos, son chicos, tienen entre 35 y 40 años, hay gente muy joven, que se trata como de sobre los problemas, contratando a sicarios, que van a matar a sus rivales. Ahora, perdón, perdón, Claudio, ¿es uno solo o han aparecido más empresarios para terminar matando a sus rivales? No, 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 por el momento, tengo entendido que es uno solo, es Marcin Bielo Efe, que quedó con presión preventiva ayer, por el plazo de ley, junto con sus tres cómplices, dos de ellos estaban ya presos, uno por intentar matar a quien él quería matar, eso presentó una suma de... Ahora, pasamos, perdón, pasamos en este año, en lo que va a este año, puedo corregirme porque se me acumulan los meses y por ahí me quedé en este año y es el año pasado, pero pasamos del descuartizamiento, que nunca supimos nada, hasta, bueno, las balaceras nuestras de cada día, la cantidad de chicos baleados, y ahora a esto, que empresarios para eliminar una competencia contratan a sicarios, y el agregado de sicarios, según denunciaron en la zona de acá, zona céntrica de Rosario, en Pichincha, que sicarios le dicen, bueno, o te baleamos a los que están sentados en tu mesa o nos pagás protección. Pero sí, no sé si lo charlamos con vos en su momento, hace un mes y medio atrás aproximadamente, lo mismo es la sociedad con la ciencia de la asociación de Verde, de Rondol, con el 1.300, con el 1.400, son presiones a 4.000, por lo que dijeron que nosotros somos de los buenos a los 25.000 dólares, para que estén tranquilos, 25.000 dólares, esa gente se hizo la denuncia, ahora sacamos una serie de notas, no lo molestaron más, pero es el mundo del revés, dado vueltas dos y tres veces, es decir, si uno pasa esto, como vos decías, de Rondol, no sé, era una pequeña, una pequeña enumeración, de hecho, es decir, ¿pero dónde estamos? Y en el medio de todo, en el día a día, hablábamos de los, los balacenes de la ciencia, hubo tres, el 9 de diciembre de septiembre. ¿Tres qué? Además de tres balacenas. Ah. Además de la vuelta de esta mujer, Ramona, allí en la zona de nuestros vecinos, se hizo la, en los dos lugares, en la zona sur, que es Alisa 5.000, ahora vamos a Lleros, que posee Alisa 5.000, Alisa 5.000, ven a los otros vecinos, calle Colombo, en marzo del septiembre, que es Chua, etcétera. Sí. Actualmente lugares rojísimos de seguridad. Bueno, allí no hay saturación, les atura la presencia, bueno, vamos a hacer que se llevan las comunicadoras, por fin, metería de seguridad. Saturación en, este, Mulegón, Félix y San Martín. Y no, pero ¿y por qué no van a, 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 escandaloso. Perdón, yo te escuché porque por ahí a veces no escucho del todo bien. ¿Yo te escuché bien o decís que le avisan dos días antes que en esa zona van a balear? Les avisan dos días antes en la vacina. No pasen por allá porque van a balear. No pasen las barras y cuadras que hubo una plaza vacía. ¿Qué pasa? No, les avisaron que por allí no pasen. Y decían, a esto se sube el escandaloso, el escandaloso fue ayer de estos dos conflictos. Vinieron en dos perros de supermercados para hacer un encuentro con diores. Los tiempos miden un metro setenta y uno y un metro setenta y tres el otro. Los dos carritos de supermercados. Pasan cuatro y no tres de ahí se dan cuenta. Los prófugos miden unos setenta y dos y unos setenta y cuatro. Claro. ¿Cuál es el planteo? Bueno, serán sumariadas la gente del servicio penitenciario. Son mariados. La lógica ¿qué indicaría? Echado o no sé. Para abajo viene a carajar a todos. El director, directamente el director de la cárcel. Para abajo rejará a todos. Porque no es que... A ver, a ver. Hay tres o diez un millón de tipos de fugas. La gente es curada, la gente se lleva con el eléctrico al patio, ahora en el recurso, se lo sube y se lo llevan. Cosas que pasan en otros países. Por ejemplo, el Chapo Udán, pasó Brasil. Es decir, el boquete, la fuga desesperada del tipo que sale corriendo, que se han escapado los tipos corriendo de la esquina de Rosario, por ejemplo. Y este, que pasaron cuatro controles, este es la más grave. Claro. Porque no es que los tipos se fueron... No, no. Pasaron... Es como si se hubieran salido el tiro de mujeres y el padre de un cambio climático como eso. Sí, sí, sí. Y sin embargo, 15 sumariados... Yo no lo estoy aconsejando, pero la verdad es que deberían ser sanciones pero ejemplares para los titulares del Servicio Penitenciario de esta Comisaría de Dinero, de esta Comisaría de Dinero. Sin embargo, 15 sumariados... Bueno, por ejemplo, de la gran fuga de la autopista en la cual se escapó Carlos D'Angelo, uno de los que se escapó era Carlos D'Angelo y el gobierno tampoco hubo sanciones sumarios. Ah, ah. Bueno, así estamos. La suma de todo hace que esto sea un desastre. Claro, sencillamente. Gracias, Claudito. Un abrazo muy grande. Igualmente. Saludos a todos y a cuidarse. Gracias, igualmente. Bueno, Claudio Verón contándonos sobre... Bueno, sobre esta situación. Toda esta confluencia de situaciones que hacen o que nos llevan a comprender y a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Sí, claro, veíamos ayer, anteayer, Lili. Lili me recordaba sobre lo de esta fuga en la autopista. Uno de los fugados era Carlos D'Angelo. Bueno, muy bien. Después de un tiempo lo capturaron y ahora se va. Se va tranquilamente. Un metro setenta y dos y un metro setenta y cuatro tienen mi estatura. Soy una persona alta. No sé cómo hacen para entrar en el carrito ese. Ahora, que no llame la atención que dos uno setenta y cuatro en un carrito que además debe costar empujarlo por esta señora. O sea, que nadie se dio cuenta de nada, de nada, de nada. que no llame la atención